¡Queremos solucionar! ¿Usted es supuesto alcalde de los pobres? ¿Es supuesto alcalde del pueblo? ¿Es usted? ¿Usted es supuesto alcalde de los pobres? ¡Queremos solucionar! ¡Alcalde tenemos solucionar! ¡No me toques, no quiero hacer con usted! ¡A mí no me toques! ¡Oye, si no se trata de pelear! ¡No se trata de pelear! ¡Se trata de solucionar los problemas! Los permisos para vendedores ambulantes siguen siendo una piedra en el zapato para el alcalde Jorge Soria quien después de no llegar a un acuerdo con los comerciantes se trenzó en una riña que terminó con varios lesionados y el alcalde siendo acusado de manipulador Los matones que tiene el Soria les pegó a las niñas eso no salió en la tele hay una señora que tiene así el ojo morado a otra le dio un ataque de epilepsia otras moretones acá esas cosas no las mostraron ¿Usted cree que se formó ese nivel de violencia? Porque ellos comenzaron a agredirnos porque él trajo matones él ayer en vez de darle una explicación llegó y se fue como lo ha hecho todos estos días y se burla de nosotros porque él se jacta diciendo que es el dueño de Iquique Desde el municipio se habla sobre una posible solución para quienes comercian sus productos en la calle El alcalde jamás ha hecho ninguna promesa de campaña en beneficio de los ambulantes de permitirle que hagan y vendan lo que quieran Segundo, don Jorge Soria le permitió trabajar en el verano y le dijo que ellos tenían que cambiar su rubro y por eso le permitió para que ellos vendieran su mercadería que tenían acumulada y le dio una manga ancha todo el verano para que ellos pudieran deshacerse de la mercadería que ellos supuestamente tenían acumulada La situación se salió de control cuando en el Consejo Municipal no se logró quórum para tratar el tema de los permisos para comercializar ropa en la calle Ayer, ¿qué hizo en el Consejo? Se abre el Consejo, se cierra Muerto de la risa y se fue Él se burla de nosotros Él y el concejal ceja porque es un chaquetero porque ahora él antes no adoraba Ahora que está con el señor Soria nos odia Dice que somos escoria, no sé qué cosas más Yo no fui a la universidad como él pero creo que tengo un poquito más de educación que él porque él es un roto Ayer estaba en el Consejo y no entró Para que no se pudiera hacer Consejo ¿Usted cree que es justo? Que estamos en un país de democracia ¿Usted cree que es justo lo que están haciendo? Aunque no todos parecen tener la misma posición respecto al tema El alcalde nos prometió que iba a ser un socio económico en el cual íbamos a ver la gente que realmente es comerciante ambulante y yo en eso estoy de acuerdo pero lo único malo que no se ha puesto las pilas la municipalidad para eso La gente que vive del comercio ambulante que es la que vende y come con esa plata a diario no puede estar mucho tiempo sin trabajar Las reacciones de quienes trabajan en la municipalidad aparecidas en un diario local fueron suficientes para que los comerciantes pensaran en continuar con las demostraciones de inconformidad llegando a decir que si no se llega a un acuerdo se quemarán a Lobonzo